y de krishna muy buenas tardes referencias a todos vamos a intentar que no me permite cambiar la orientación orientación del teléfono una vez que ya arranqué la grabación ok bueno vamos a tener que hacerlo así entonces buenas tardes a todos a la de krishna aquí ya y a las desde mar de plata hacia los padres se gubernan tierra de krishna estamos hoy un nuevo encuentro como todas las semanas seguimos leyendo y estudiando esta obra literaria sagrada conversación entre arjuna y krishna que nos enseña acerca de la vida espiritual de la vida devocional de esta ciencia espiritual acerca del bhakti yoga así que bueno hoy vamos a continuar con los versos que se han venido leyendo antes de comenzar como siempre para entrar en sintonía los voy a invitar a que me acompañen del otro lado a cantar unos bellos mantras como el Jayu Radha Madhava y el Mahamantra Hare Krishna que nos permiten tener una especie como de visión hacia los pasatiempos trascendentales de Radha Krishna para que podamos en nuestro corazón abrir esa esa ventana hacia el mundo espiritual y poder tratar de de no solamente entender sino también de realizar internamente todas las enseñanzas que necesitamos para que nuestra vida espiritual florezca para que podamos seguir avanzando en conciencia de krishna así que bueno arrancamos mientras se van sumando más almitas a la iglesia y hay llorada madhava kumbhya bihari y hay llorada 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 Y ya no, ya en una tira van a caer. Y ya no me lo está. Aún así, me están interrumpiendo la meditación. Mil disculpas. A ver, voy a poner activar y desactivar nuevamente el no molestar. Mil disculpas. No molestar. Ahí está activado. Ahí volví. Para que sepan disculpar, pero había algo en la parte de no molestar que no estaba aparentemente, no sé por qué, como desactivada las llamadas. Entonces, estábamos intentando entrar en la meditación del Yayomurrada Madhava. Yayo Radha Madhava Kunjavihari. Sharyo Radha Madhava Kunjavihari. Jayao Radha Madhava Kunjavihari. Jayao Radha Madhava Kunjavihari. Cvento. Jayao Radha Madhava. Jayao Radha Madhava Kunjavihari. Gopi Janna Valava Gidivaradari Jaya Gopi Janna Valava Gidivaradari Shasodhanandana Vrajajana Ranjana Shasodhanandana Vrajajana Ranjana Janna Samunatira Vannachari Samunatira Vannachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, perdonen las interrupciones al comienzo, intentaremos que no vuelva a ocurrir. Antes de arrancar, como siempre, le damos muchas gracias a todos los devotos y devotas de Disco Buenos Aires que hacen posible, tanto desde el backstage, o sea, la organización, la coordinación, a aquellos que enriquecen día a día los encuentros. Así que, muchas gracias por esta invitación, por hacerme parte de este grupo de clases de Disco Buenos Aires. Espero que, bueno, podamos tener una buena lectura y vamos a ver que tienen Krishna y Prabhupada para enseñarnos el día de hoy. Bueno, entonces, estamos leyendo, Bhagavad Gita, tal como es, por su divina gracia, Se Bhakti Anta, Swami Shila Prabhupada. En el capítulo número 9, texto número 29, ya, estamos avanzando, seguimos avanzando en la lectura. Estuve escuchando, vamos a citar algunas cosas que, la verdad que tengo una muy buena clase, no sé si fue ayer, que fue viernes, no, jueves. Ayer no, Madre Premarrupini, muy linda clase, citando un montón de cositas importantes para hacer de nuestra vida consciente de Krishna un éxito. Muy cargada de entusiasmo y, bueno, como decía, gracias a todos los devotos y las devotas que nos entusiasman, nos inspiran a seguir avanzando y a mantenernos firmes en este sendero, en este camino espiritual. Así que, bueno, estamos ya cerquita, vamos a decir, ya estamos avanzados en el capítulo número 9. Estamos cerquita del final. Antes de leer el verso que nos ha tocado del día de hoy, es un verso cargadísimo de néctar, está muy, muy bueno, donde Krishna toca ciertos tópicos muy importantes. Vamos a leer los últimos versos que se han leído hasta ahora, arrancando desde el número 26. Ayer la Madre Premarrupini lo citó y es importante entender por ahí un poco cómo viene para llegar a leer el verso del día de hoy. En el texto número 26 Krishna dice, si alguien me ofrece con amor y devoción una hoja, una flor, una fruta o agua, yo la aceptaré. En el texto número 27 Krishna dice, todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas o regales y todas las austeridades que realices, hazlo, oh hijo de Kunti, como una ofrenda a mí. Y el texto 28 dice, de ese modo te librarás del cautiverio del trabajo y sus resultados auspiciosos y desfavorables. Con la mente fija en mí y siguiendo ese principio de renunciación, te liberarás y vendrás a mí. Y ahora sí, el verso que nos toca el día de hoy, que dice así. Primero lo vamos a leer en sánscrito y después vamos a leer en la traducción. Dice, Dice, yo no envidio a nadie ni soy parcial con nadie. Yo tengo la misma disposición para con todos, pero todo el que me presta servicio con devoción es un amigo y está en mí y yo también soy un amigo para él. Así que bueno, antes de leer el significado de Prabhupada, vemos que Krishna está explicando cómo uno llegará a la etapa de prestar un servicio con devoción y volverse un amigo. Y de esa forma, tener esa relación, esa conexión con Krishna, así de profunda. Y Prabhupada explica muy bien lo siguiente. Significado dado por su divina gracia, Seva, Tidanta, Swamishla, Prabhupada, Ki, Yara. Uno pudiera preguntar aquí que, si Krishna es igual con todo el mundo y nadie es su amigo especial, entonces, ¿por qué muestra un interés especial en los devotos que siempre están dedicados a su trascendental servicio? Pero ello no es una discriminación, es algo natural. Puede que un hombre cualquiera de este mundo material tenga una disposición muy caritativa, más aún así, él muestra un interés especial en sus propios hijos. El Señor dice que toda entidad viviente, sea cual fuere su forma, es su hija, y por ende, él le proporciona a cada cual una generosa provisión de las cosas necesarias en la vida. Él es tal como una nube que derrama su lluvia por todas partes sin tener en cuenta si el agua cae en una roca, en la tierra o en el agua. Pero a sus devotos, él les da una atención especial. A esos devotos se los menciona aquí. La misma frase, conciencia de Krishna, sugiere que aquellos que tienen ese estado de conciencia son trascendentalistas vivientes que están situados en él. El Señor dice aquí, muy claro, maite, ellos están en mí. Y, naturalmente, como resultado de eso, el Señor también está en ellos. Es algo recíproco. Esto también explica las palabras En la proporción en que cualquiera se entregue a mí, yo me ocupo de él. Esa reciprocidad trascendental existe debido a que tanto el Señor como el devoto tienen conciencia. Cuando un diamante está montado en un anillo de oro, se ve muy hermoso. El oro es glorificado y, al mismo tiempo, el diamante es glorificado. El Señor y la entidad viviente brillan eternamente. Y cuando una entidad viviente se inclina hacia el servicio del Señor Supremo, se ve como el oro. El Señor es un diamante y esa combinación es muy hermosa. A los seres vivientes, que se hallan en un estado puro, se los conoce como devotos. El Señor Supremo se vuelve el devoto de sus devotos. Si entre el devoto y el Señor no hubiera una relación recíproca, entonces no habría ninguna filosofía personalista. En la filosofía impersonalista no existe una correspondencia entre el Supremo y la entidad viviente. Pero en la filosofía personalista, si la hay a menudo, se da el ejemplo de que el Señor es como un árbol de los deseos y que todo lo que uno quiere de ese árbol, el Señor lo provee. Pero la explicación que se da aquí es más completa. Aquí se declara que el Señor es parcial con los devotos. Esa es la manifestación de la misericordia especial del Señor para con los devotos. La reciprocidad del Señor no se debe considerar que se encuentra bajo la ley del karma. Ella pertenece a la situación trascendental en la que actúan el Señor y sus devotos. El servicio devocional que se le presta al Señor no es una actividad de este mundo material, es parte del mundo espiritual en el que predominan, predominan, la eternidad, la bienaventuranza y el conocimiento. Entonces, bueno, cualquier comentario, pregunta, pueden agregarlo ahí al pie de los comentarios, valga la redundancia, para enriquecer este encuentro. Y si no es ahora estando en vivo online, cuando termina el video, aún así pueden hacer preguntas que después yo o cualquiera de las personas que lo vean, que puedan responder ahí, serán devueltas sus consultas, van a tener devolución. Así que, bueno, estamos en este capítulo número, en este verso. Bueno, capítulo número 9, titulado El conocimiento más confidencial. Es un capítulo cargado de información y instrucciones para que nosotros hagamos nuestra vida espiritual un néctar, podemos decir. La clase de hoy la titulé de alguna forma, le puse la entrega, principalmente porque Shila Prabhupada menciona el verso número 4, 11, el del capítulo 4, texto 11, Bhagavad Gita, donde Krishna dice, ¿no? En la medida que ellos se entregan a mí, yo los reencompenso, yo me ocupo de ellos, yo me encargo de ellos, ¿sí? También dice que todo el mundo sigue el sendero de Krishna, de una u otra forma, a través de cualquiera de las energías del Señor Supremo, todo el mundo, así sea, consciente o inconscientemente, está buscándolo, incluso aquellos que buscan riqueza material o belleza material, el reservorio, la fuente original de todo eso, ¿quién es? Krishna. Entonces, de hecho Prabhupada decía que, bueno, sí, situado en contexto, ¿no? Pero recuerdo que decía que incluso el alcohólico encuentra Krishna en el sabor del vino, como que, si bien no es algo que nosotros lo fomentemos para nada, el tomar alcohol, todo el mundo, en todos los aspectos, Krishna, ¿sí? termina siendo la fuente de eso. Entonces, es interesante ver cómo, primero, nunca perdemos de vista, es como una especie de analogía o de ejemplo, de moraleja, no perder de vista, no solamente con nuestros ojos, sino a nivel conciencia de que Krishna en realidad siempre está atrás de todo. Eso es lo que me quedó a mí cuando leí acerca de Prabhupada diciendo esto. Entonces, volviendo a la parte anterior de este verso número 411 que cita Prabhupada, me pareció muy importante cómo Prabhupada habla de la entrega y cómo esa entrega, bueno, tiene que ver con este verso que nosotros hemos leído, estamos leyendo el día de hoy, Hare Krishna, Madre, saludando a Haribol. Por favor, cualquier consultita, cualquier comentario que quieran agregar, háganlo ahí. Entonces, volviendo al verso, yo entendí, según lo que estuve estudiando y leyendo para este encuentro del día de hoy, es que lo que quiere decirnos Prabhupada es que en base a esa entrega, nosotros vamos a poder lograr lo que Krishna está diciendo acá. Que aquel que me presta servicio con devoción es un amigo y está en mí. Entonces, ayer Madre Premarupini decía algo muy interesante. Si bien Krishna deja que nosotros nos acerquemos de una forma tan simple, porque en el 926 dice Patrán Pushpan Falam Toyam Yomé Bhaktiapraya Chati, o sea, tan solo ofrecen una hoja, una flor, agua, una fruta con devoción y yo la aceptaré. Si bien es algo que es apto para todo el mundo, aparentemente esto de desarrollar devoción, esto de desarrollar amor por Krishna en el corazón, es algo que requiere un trabajito. Un trabajito de autorrealización que tenemos que hacer nosotros mismos. Krishna en realidad acá se está explicando que él no es parcial con nadie. El Prabhupada en el significado también dice, hace una pregunta, es como que si Krishna no es parcial con nadie, ¿por qué con sus devotos tiene cierta inclinación? Y entonces Prabhupada explica, bueno, como es una persona, tiene tendencias naturales, no significa que no vaya a ser caritativo con todo el mundo. Krishna le da a todo el mundo lo que necesite y cualquiera que quiera desarrollar una relación personal con él, él la va a aceptar. No solamente la va a aceptar, sino va a hacer los arreglos para que la persona pueda tener esa relación personal. Ahora, queda en nuestro libre albedrío, si elegimos tener una relación personal o no, más íntima, menos íntima, más lejana, más cercana. Y recibimos un montón de instrucciones al respecto para ver cómo nosotros podemos ir avanzando en esa relación. Cuando uno se conoce como una persona, al principio es más referencial, hola, ¿qué tal? ¿cómo te va? Más así como, incluso solemos más acá en Occidente, tratarnos de usted, cómo le va a usted, buenas noches, buenas tardes, si, si, todo muy protocolar. Pero una vez que la relación empieza a avanzar ya, uno empieza a tutear, se empieza a tener una confianza más profunda. Una confianza, ¿sí? No una... porque también hay una cuestión ahí, ¿no? Que donde se dice que a veces la confianza excesiva es la madre del menosprecio. Entonces, cuando es en el plano espiritual, eso no va. Porque se puede desarrollar una relación de mucha confianza y no va a haber falta de respeto. ¿Por qué? Porque en realidad uno siempre, si entiende el principio de Dasa Nudasa, siempre quiere estar sirviendo al otro, atendiéndolo, haciéndolo sentir a gusto. Pero bueno, entonces estamos hablando de de esto de que Krishna es imparcial, Krishna es como el sol, sale para todo el mundo. Y aún así, cuando uno desea tener una relación personal y Krishna se abre para tener una relación más profunda. Ahora, para uno poder tener una relación profunda, Praupa nos está explicando acá que tenemos que trabajar la entrega, ¿sí? Y hay diferentes técnicas que se nos da en esta ciencia espiritual del Bhakti Yoga para que podamos asegurarnos que estamos en el camino correcto. Porque en un sentido, si bien tenemos al Guru y Sado y Yastra, como citaban ayer en la clase, y en realidad tras el Guru y el Sado y la Yastra uno debería estar bien guiado, hay que ser muy cuidadoso de que este, ¿cómo podemos llamarlo? De que la mente, ¿sí? Que puede ser nuestro mejor amigo como nuestro peor enemigo, no nos lleve por un camino en el que, en el que creamos que sí, sí, yo quiero estar alineado con Krishna, yo quiero hacer servicio emocional, pero en realidad sigo haciendo lo mismo que hacía antes. ¿Antes de qué? Antes de empezar a practicar esto de que soy alma espiritual. Y si soy alma espiritual, o entiendo a través de las enseñanzas de Bhagavad Gita que soy un alma espiritual, ¿qué es lo que se explica? Shivera Swalupa Hoi Nitya Krishna Das, o sea, nosotros somos eternos sirvientes de Krishna, la suprema personalidad de Dios. Entonces, estar alineados, esta analogía que da Prabhupada acerca del oro y el diamante, ¿no? El diamante es Krishna y nosotros tomamos valor, o sea, todo el mundo tiene valor, pero tomamos verdadero valor cuando estamos alineados con Krishna, cuando estamos conectados con el Supremo y hacemos servicio desde ahí. De hecho, podemos ver que las grandes personalidades que han hecho, vamos a decir, una especie como de revoluciones tangibles en el mundo, son principalmente personas que estaban conectados de una u otra forma con Krishna o con un devoto puro de Krishna, vamos a decir. Tenemos el caso, bueno, de Jesús, como en el caso de la Madre Teresa de Calcuta, Santo Tomás de Aquino, en nuestro caso, Srila Prabhupada, que son personas que podemos ver de que por haber estado conectados con Krishna y acercando a las personas a Dios, iluminaron nuestras vidas, de verdad, de una forma tangible, o sea, Einstein, que además Einstein, uno puede leer un poco de Einstein y ver que Einstein leía el Bhagavad Gita y también tenía conocimiento acerca de Krishna y de Dios, de hecho, en una de sus frases dice que él explicaba que sí, él descubre la luz por tratar de entender un poco más la creación de Dios. Hay mucha información acerca de que Einstein era una persona que estaba buscando a Dios de alguna forma, pero a lo que voy con todo esto es que haciendo la analogía de la iluminación, la luz que nos da Einstein, con la que nos iluminamos en el día a día, con la lámpara, con los diferentes artefactos, si bien esos inventos son buenos y son importantes para ciertas cosas y demás, la verdadera iluminación son las de aquellas personas como hablamos Jesús, como la madre Teresa, como en este caso, en nuestro caso, Shila Prabhupada, como Buda, personalidades, Chetáñe Mahaprabhu, personalidades que vienen a iluminarnos internamente, espiritualmente, entonces cualquiera de nosotros y podemos verlo en los discípulos de Shila Prabhupada, como se han vuelto esto, como decía Prabhupada, también puede haber muchas estrellas, pero hace falta una buena luna llena como para iluminar todo el cielo y los devotos de Krishna se vuelven como faritos de luz en la humanidad que nos ayudan día a día a entender más dónde estamos parados, quiénes somos como almas espirituales, cuál es nuestro camino, qué hacer, cómo hacer y volviendo a esto del trabajito que tenemos que hacer para con la mente, lo mejor que podemos hacer siempre es tener buena asociación para poder hacer ese trabajo que se necesita, el Sadhu Sangha es muy importante para que podamos nosotros seguir profundizando, trabajar eso, trabajar la relación personal que se tiene con Krishna, hay un audio que escuché una vez de Shila Prabhupada ojalá algún día lo pueda recuperar, nunca más lo escuché, esas cositas, esos néctares que uno dice después, ¿por qué no lo atesoré, lo guardé? lo tengo acá, eso no me lo olvido, pero Krishna hablaba acerca de Krishna, Shila Prabhupada hablaba acerca de que Krishna es una persona, que tiene sentimientos, que tiene emociones, que es sensible y que él se está abriendo como él ve que nosotros estamos intentando acercarnos a Krishna a través del canto de Shabha, de Krishna, a través de ofrecerle los alimentos, a través de las diferentes herramientas que tenemos dentro de nuestro proceso espiritual como él se está abriendo para con nosotros, Prabhupada nos dice por favor sean cuidadosos, sean sensibles, sean atentos, no lo lastimen a Krishna, a ese nivel Prabhupada entiende que es nuestra relación con Krishna, nosotros podemos lamentablemente tenemos cuando hacemos cuando nos emprendemos este proceso espiritual podemos no sé si la palabra es correcta lastimar a Krishna porque Krishna en un sentido es el supremo en todo pero él se abre para con nosotros entonces vamos a decir podemos herir sus sentimientos podemos herir sus sentimientos y Krishna sabemos lo amoroso que es con todos nosotros al punto de que intenta siempre a través suyo o sea él adviene o incluso es tan amoroso hoy hablaba con con Aritya y a Prabhu esta actitud amorosa de que en realidad le deja un lugar de mayor importancia al Bhakta al devoto por encima de él deja que el devoto sea más importante que él deja que esa misericordia especial que nosotros necesitamos la entregue su devoto por eso viene como como para cerrar una cuestión importante que tiene que ver con esto de trabajar internamente Krishna acá nos da una guía cuando dice yo no envidio a nadie entonces por no envidiar a nadie él se vuelve imparcial realmente y tiene la misma disposición para con todos y esa es una cualidad que nosotros tenemos que desarrollar ¿si? la de no volvermos parciales la de no envidiar recuerden que de todas las anartas o sea las malas cualidades la única cualidad que no se puede entregar no es la lujuria no es la codicia ¿si? no es la vanidad la anarta que tenemos que trabajar nosotros por nuestra cuenta en la envidia ¿si? pues ahí es en el único lugar donde Krishna no puede hacer nada porque es algo tan personal tan nuestro ¿si? que Krishna dice bueno la lujuria la puedo transformar la codicia te la puedo transformar porque todo puede alinearse en el servicio emocional para purificarse para que la lujuria se vuelva amor para que la codicia se vuelva entusiasmo y anhelo espiritual la envidia nosotros tenemos que hacer ese trabajito y seguir el ejemplo de Krishna ¿si? de mirarnos al espejo y cuando tengamos alguna especie de sentimiento de envidia que todos los tenemos el que diga que no porque todavía quizás no se ha observado bien pero es una condición para que estemos en este cuerpo de las primeras cosas que necesitamos para desarrollar un ego falso es la envidia entonces que la tenemos ahora hay que ver cómo hacer ese trabajito para darse cuenta si soy envidioso y si me quiero ir con Krishna esto tengo que trascenderlo esto tengo que trabajarlo ¿si? entonces este capítulo número 9 muy lindo arranca con el 9.2 Raya Vidya Raya Gujiano es el rey del conocimiento es el más secreto de todos brinda una percepción directa del ser y se practica con alegría ¿si? y después en el 9.14 ¿si? que habla de siempre cantando mis glorias nos da esa instrucción de que de cuál es cómo es que nosotros tenemos que practicar este sendero esta como si como tenemos que practicar el proceso espiritual a través a través del servicio de la alegría a través del canto ¿si? nos da un montón de guías y ahora también nos está diciendo y yo no envío a nadie nos está mostrando cuál es el el trabajito que tenemos que seguir haciendo para poder entrar más profundo en esa relación con Krishna y para que si deseamos en algún momento de nuestras vidas no tener que volver a nacer en el mundo material no tener que volver a pasar por el ciclo de nacimiento y muerte bueno que podamos para poder ir a los planos espirituales esto lo vamos a tener que trascender lo vamos a tener que laburar no hay otra manera no hay otra manera no hay otra manera no hay manera ayer estaba escuchando una clase que me recomendó Pravuchi Track que daba Shilapraupa hablando de John Mastami y bueno estuvimos esta semana ¿no? una bueno una semana cargada de festividades aprovecho a enviar mi saludo y cariño para que todos hayan tenido unas lindas fiestas tanto Vara Rappurnima Shilapraupa Vya Sapuya de Shilapraupa bueno mañana sábado tenemos también la desaparición trascendental de Susantiago Narajía Goswami Amado Gurma Naraj el próximo lunes no el otro el lunes 13 tenemos Radastami bueno y después se viene Góvar Rappush después se viene Kártika el mes de Amor así que se vienen se vienen muy lindos momentos para seguir profundizando en la vida espiritual en que estaba cerrando pero bueno eso tratando de de seguir a la clase de Prado ahí está gracias entonces podemos en esa clase que da Shilapraupa está hablando de que en algún momento nosotros tenemos que abandonar este plano de una u otra forma y en base a los deseos que nosotros desarrollemos vamos a volver a nacer o irnos con Krishna o estar en conexión pura con Krishna que quizás volvamos pero en un estado ya consciente de Krishna plenamente haciendo servicio donde fuera pero Prado dice es muy fácil simplemente tenés que pensar en Krishna only Krishna como tratar de desarrollar ese estado de conciencia como decía ayer la madre Prima Rupini sea cual fuera nuestra actividad sea viviendo en el templo siendo monje siendo monja o sea Bramachari Siendo Grijasta teniendo trabajo saliendo a trabajar saliendo a colectar generar dinero para para traer a la casa y alimentar a la familia y pagar los impuestos y educar a los hijos etc etc como Vanaprasta como Sanias sea donde fuera poder desarrollar una conciencia de Krishna en la cual vayamos cada día más hacia desarrollar nuestro estado como almas espirituales como eternos servidores del serviente del sirviente de Krishna y de esa forma garantizarnos poder ir poder trascender al mundo espiritual pero para pensar siempre en Krishna Krishna está en el corazón de todos nosotros Krishna sabe en donde moran nuestros pensamientos se lo digo a usted se lo digo a mi Krishna sabe ojalá me quede un tiempito más de trabajo interno porque si no voy a tener que volver definitivamente pero Krishna sabe y es ahí donde Krishna va Krishna se va a manifestar cada vez más si nosotros podemos profundizar en esa relación y podemos ir limpiando cada vez más por eso el Shikshastaka Chetotar Panamarshanam que limpia el espejo de la mente y del corazón del polvo de algún lado después de años y años y vida tras vida nos ayuda a que nosotros podamos purificarnos día a día pero tenemos que hacer ese trabajo para que suceda eso que dice el verso de Trinadapis Unichinad Taravapis Ajishinad Humildad tolerancia respeto y no estar esperando respeto de nadie hay mucho que le demos esas enseñanzas que tenerlas así atesoradas como si fueran nuestra nuestra guía para cada día así que bueno voy cerrando acá ahora vamos a leer una vez más el verso excelente que Krishna nos dio hoy la madre Krishna Nandini dice es difícil la envidia ya que por eso estamos acá podemos purificarnos haciendo mucho servicio una vez una devota me dijo que cuando envidamos a alguien tenemos que servir a ese devoto claro que sí Ari Bol brindo por eso con agua ¿verdad? yo también lo había escuchado madre y es una excelente medicina para el ego si uno tiene envidia hacia alguien y ve que eso le hace un ruido internamente lo mejor que puede hacer es si tiene la oportunidad servirlo es la forma en que se cura el ego uno puede directamente ir y servirlo bueno devoto devota ¿en qué puedo servirlo? ¿puedo servirlo en esto? ¿puedo servirlo en lo otro? y naturalmente por el servicio devocional que uno hace a esa persona va limpiando el corazón gracias por mencionarlo es una de las grandes técnicas estrategias otra que me enseñaron los devotos a mí es que cuando uno tiene un pensamiento envidioso hacia otra persona ¿y qué pasa cuando uno tiene un pensamiento envidioso? obviamente la mente empieza a criticar entonces si uno critica o ve que su mente se está enfocando en una cualidad negativa de esa persona ¿qué es lo que uno puede hacer? pensar en tres cualidades positivas las va a tener de seguro ah bueno sí es medio desordenado pero también la verdad que siempre viene con alegría es entusiasta y la verdad que vemos que siempre se queda después de horario y colabora un montón es muy servicial y la verdad que y cocina muy bien aparte es medio un quilombado pero cocina entonces uno busca las cualidades y que hace de esa forma en la mente en el plano mental equilibra equilibra para que para que uno pueda hacer que lo importante lo que brilla lo que es real ese aspecto divino de Krishna que está dentro del corazón de todos prevalezca y no la falta no la carencia porque las carencias las faltas son del mundo material entonces Praupa que decía ver faltas en un océano de faltas lo puede hacer cualquier tonto pero ver buenas cualidades en océanos de falta ¿sí? requiere de cierta sabiduría requiere de cierta grandeza y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar Mahana Maharaj también nos dice este es un camino de santidad y hace que nuestra vida se vuelva extraordinaria si nosotros queremos ser queremos tener una vida ordinaria común y corriente como la que tiene la mayoría del mundo que sigue buscando y persiguiendo la felicidad en cosas materiales está en el lugar equivocado si uno quiere una vida extraordinaria donde uno pueda trascender las cosas donde uno pueda santificar su vida volverla sagrada en todos los aspectos que de seis siga siga en este camino va a ver como con el correr del tiempo va a obtener una verdadera felicidad perdurable permanente estable proveniente del ser que incluso es diferente de la felicidad que nosotros conocemos desde el mundo material el ananda la bienaventuranza es algo mucho más profundo que la felicidad que te puede dar el mundo material cualquiera de ellas así que bueno muchas gracias madre por su comentario porque suma muchísimo es una de las grandes herramientas vamos a ir hablando días y días acerca de de todas las herramientas y técnicas que hay para para seguir trabajando el ego pero bueno principalmente y recordar esos puntitos de Trinada Pi y Sunichina nos van a ayudar mucho muchas gracias cualquier otro comentario sigan sumando ahí van a ser respondidos muchas gracias a los devotos y devotas de Buenos Aires que hacen posible estos encuentros todas las glorias sean para ustedes todas las glorias sean para Srila Prabhupada Haripur un saludo un saludo Gracias.